Y nada chicos, ayer estuve en... ¡Hombre! ¡Ozuka! ¿Cómo usted por aquí? Ayer estuve bien en el cine, vi la de cadáver Vi la peli de cadáver La... la última peli de su hermano ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me cago en su puta madre! ¡Qué mal lo pasé con la puta película, eh! ¡Qué mal lo pasé, eh! ¡Qué mal lo pasé, tío! ¡Falacia Populum me ha dado 50 likes! ¡Qué mal lo pasé con la puta película! Está muy bien, hiper... hiper... térrita Una peli de terror buena, eh Es difícil... hoy en día... encontrarte con pelis de terror... buenas Me dice Casio... que todavía le queda... al vídeo ¡Roberto! Muchísimas gracias por esos likes Y a Kai, Kai, también muchísimas gracias a ti Que veo que estás en uno y no te he dado gracias porque no me he dado cuenta cuando me los has dado, churra Para las 10 más o menos estará el vídeo Eh... pues está muy bien, muy bien Está muy bien la de... Os lo recomiendo La peli de... La peli de cadáveros la recomiendo Es una buena... Gracias, Kai Ahora sí te veo Es una buena peli de terror Es una buena peli de terror Da miedo Da miedo La verdad es que da mucho miedo Da mucho miedo Y... Y me gusta, me gusta La trama está bien Es una poli Es una policía Que ha tenido que dejar el cuerpo Ha tenido que dejar el cuerpo de policía Porque... Porque tuvo... Bueno Tuvo un encercado, ¿no? Deteniendo a un delincuente El delincuente apunta con la pistola A su compañero Y ella se queda bloqueada Y en vez de atacarle al delincuente Se queda bloqueada Y por ella quedarse bloqueada Pues el delincuente mata a su pareja Policial Delante de ella A tiros, ¿no? Y entonces pues ella Pues está con un trauma Está bastante con trauma Yendo a terapias Y cosas de esas Y entonces decide A irse a un trabajo por la noche Que madre mía Es que yo no trabajo en eso por la noche Ni de coña, ¿no? Y mira que yo no creo en... ¿La has visto dos zetas la peli? Mira que yo no creo en cosas de... De muerto O sea, yo creo que cuando uno se muere Se muere O sea, es igual que cuando Antes de nacer No existen, ¿no? Pues cuando te mueres Te mueres Y... Y bueno, pues la chica decide trabajar Entrar a trabajar En horario nocturno En el depósito de cadáveres ¿Vale? O sea, en plan Tiene que coger Y encima está ella sola Que eso yo creo que... Gracias, Sopita Yo creo que eso no es posible Porque yo creo que cuando tú entras en un trabajo Es obligatorio O sea, tú no puedes estar solo Por la noche O sea, es que te puede pasar algo Y nadie se entera, ¿no? Hasta que no viene alguien en el turno de día, ¿no? Y... Total, el trabajo de la chica es Está en el depósito de cadáveres Le llegan las ambulancias con los... Con los cadáveres, ¿no? A lo mejor... Pues depende, ¿no? De la noche Hay noches que le llegan un par de cadáveres Hay noches que le llegan uno, ¿no? Y llegan de la ambulancia Toma Adri, gracias Toma un cadáver Pum, ella lo recibe Tiene que coger Hacerle una foto Cogerle las huellas de astilares Y meterla en el frigorífico Ese, ¿no? En el frigorífico que se meten los cadáveres Y le llega el cadáver Le llega el cadáver protagonista, ¿no? Que no es el surmano El cadáver protagonista sería... No, porque no es médico Ella no es médico ni nada Se ve que no pide ninguna titulación para eso Ella no... Ella no es forense Ella lo único que le hace es una foto Al cadáver En las zonas... Ella recesiona, digamos Lo único que hace es recesionarlo Y ella, pues... Joder, qué miedo Y nada, recibe el cadáver Que el cadáver, pues... Había sido víctima de un exorcismo Y entonces, pues... Ya sabéis, ¿no? Las cosas que pasan Y... Pasan muchas cosas Y... Joder Y da mucho miedo Da mucho miedo Pero está guapa Está guapa porque... Está bien hecha ¿Vale? Las últimas películas... De miedo Que vi La de la monja Que la vi el otro día Fue una completa mierda ¿Vale? Fue una completa mierda La de la monja O sea, es que la de la monja La de la monja ¿Habéis visto la de la monja? O sea, una película cutre Que parece de los años 40 O yo que sé Es que casi todas las películas Que hacen de miedo Son una mierda La del conjuro No sé La del conjuro la hemos visto El conjuro ¿Cuál es? ¿Cuál es? La de... Es que la de la monja también Es de expediente Warren Expediente guarro Expediente guarro Expediente guarísimo La de hereditari Hereditari La hemos visto Hereditari Javivi Olivirivi Hereditari Esa no la hemos visto Pollito La veremos Y... Ahí la última buena Buena que yo recuerde De terror Antes de haber visto Esta de ayer Es la de Nunca apaguen la luz Y la de no respires También era buena ¿No? Pero la de nunca apaguen la luz Estaba buena No tanto como Paulo Echevarría Pero estaba buena La... La de cadáver La recomiendo ver ¿Vale? Pon el trailer De Avengers 4 Venga vamos a ver el trailer Luego hace una review Que eso va a ser Un espectáculo Una review ¿De cuál? De hereditari Pero es que A ver Las reviews las hago Solamente si son Heredia del estreno Pollo Si ya no es Heredia del estreno No porque mi canal No trata de review Y entonces ya Si encima lo saco Cuando ya la peli Lleva 800 meses Las hago aquí Lo hago aquí en directo Si queréis Eso sí